Hola muchachas, bienvenidas a un vlog más, pues este es un vlog navideño, miren el bebé ya anda muy con su eternavideño el centro histórico de la ciudad de Querétaro ya está adornado, a lo mejor no, a un 100% aún y pues venimos a la novena, a los rosarios de la Virgen de Guadalupe aquí, a su templo a la congregación de Santa María de Guadalupe, así que vamos a rezar un rato y pues así se ve por fuera el templo aquí ya andan arreglando al bebé en lo que se deja porque ya vamos a entrar a la iglesia, no se dejó poner todo vámonos, les voy a ir a rezarles la Virgencita llegamos un poquito antes muchachas de la hora, así que mientras les ando grabando un poquito llegamos en la segunda llamada, así que hay que esperar la tercera llamada así está esta Virgen aquí a un lado del altar de la Virgen María de Guadalupe y pues aquí estamos en espera de que llegue más gente lo que a veces a mi hermana o a mí nos dio tristeza es que en la época en la que ella era niña y mi hermano Mauro los traían aquí también diario a toda la novena pero era cuando vivíamos aquí en el Tepe cerquita entonces pues caminando nos hacíamos a lo mejor unos 20 minutos y mi mamá los traía a diario, vestidos de Juan Diego y de María pero ahora ya no hay niños antes el altar se ponía lleno de los niños, llevaban flores en sus manos se sentaban aquí en el altar a cantar con los coros y pues ahora ya casi no hay niños entonces pues sí a veces ya tristeza que ya prácticamente era mi sobrino y otra niña los que venían vestidos pero pues vamos a arrasar con mucha devoción aunque es triste que la gente ya no tiene fe y ya no enseña a los chiquitos pues a estas tradiciones de la vida y a María y a María María María, 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 María. María, María, María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. 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 María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. Y pues aquí anda pues todo lo que tenga que ver con el nacimiento como el paraíso, el infierno que ya vieron, los reyes magos, el nacimiento obviamente y todo esto pues ahora lo cambiaron para acá y lo pusieron junto al árbol de la amistad para todos los que visiten Querétaro. Aquí es donde el árbol que se enciende navideño es el árbol que le llaman de la amistad y pues aquí andamos entonces pues aquí se me hace que está muy chiquito para todo lo que hicieron pero vamos a ver ahora cómo queda adornado el jardín Cenea porque ese está en proceso apenas. Para pararlo Mira